Una mujer señala que 6ix9ine es el papá de su bebé y que 6ix9ine no se quiere hacer responsable de esa responsabilidad. Vamos con todos los detalles y ahora hablamos un poquito sobre ello. Atención. Alerta, aparece otra Melissa. Esta vez de parte de Tecachi. Esta mujer jura que tiene un hijo de Tecachi 69 y desde que se le rompió la fuente, él corrió y ahora ella exige 50 mil dólares al mes. Fabuloso. Vamos a hablar de eso. As soon as I told him my water broke, then I ran. So has he came to visit the baby? He has not come to see me. Are you serious? Oh shit! Esa es Rosverde, una mujer que jura que mantenía una relación con Tecachi 69 hasta durante su embarazo. Pero desde que literalmente se le rompió la fuente, él arrancó y ahora ella pide 50 mil dólares al mes de parte de Tecachi. Porque ella dice que ella no va a luchar ni trabajar duro. Que ella no nació para estar trabajando duro, que ella no trabaja duro, ella trabaja inteligente. También dice que ella nunca usó protección con Tecachi y que le había dicho que mantenga la criatura un secreto y que le dará dinero. Pero que después desapareció dejándola sin más opción que de ponerle chau support y salir a hablar de esto. Soy yo, esto como que me recuerda a alguien. Bueno, esta es hasta más descarada. Porque durante la entrevista, ella le pide a Tecachi 69. Ah, ah, devuelva. Que ella no le quiere poner chau support. Miren. Come back baby, come back. Come back baby, I don't want to put you on chau support. Señor, recoge tu pueblo. Y yo ni sé ni qué pensar de esto. Entonces, al final, yo me curé con esa mujer. Yo no puedo. Yo no puedo con la gente. Porque ella salía como, ay, muerte la risa. Yo quiero mi cuarto. Pues ya veremos qué tenga de verdad esto o qué pasa con este caso. Pero mientras tanto, dime tú tus opiniones en los comentarios. Después de haber visto esta información, quiero preguntarte qué piensas y qué opinas. ¿Crees que es verdad o que es mentira? ¿Si 69 realmente hubiera tenido un bebé con esta señora, con esta mujer y estaría lavándose las manos, quitándose esa responsabilidad? Te pregunto. Hombre, yo personalmente tengo que decir que con una prueba de ADN, pues obviamente sale la verdad a la luz. Si no fuese verdad, ¿esta mujer por qué estaría mintiendo? ¿Qué necesidad tiene de hacerlo? No digo que lo esté haciendo ni que sí ni que no. Digo que ¿por qué se expone físicamente? ¿Por qué expone su rostro, verdad? ¿En medios de podcasts, radiales o televisivos si fuese mentira? ¿Qué ganaría? No sé, está curiosa la cosa. Más curioso están los 50.000 dólares que quiere mensualmente. Que se dicen bien pronto. Diablo, 50.000 dólares. Supuestamente, eh... Tengo que hablar un poquito de esto, ¿vale? Antes de cerrar. No hay que olvidar que la manutención que un papá le pasa al bebé cuando no está con la mamá es en términos para cubrir necesidades de ese bebé, no para costear la vida de la mujer. Es para que el bebé pueda tener su comidita, su jugueticos, pagar su escuela, pagar ropa, cosas así. Es que estoy viendo que últimamente ocurre mucho, sobre todo en el mundo de la fama, ¿no? Y incluso fuera del mundo de la fama. Hay mujeres que piden manutenciones desorbitadas, ¿vale? No digo que sean todas. Por supuesto que aquí no se puede generalizar. Pero veo que se confunden. La manutención es un dinero que el papá le pasa a la mujer para que ese bebé pueda cubrir sus necesidades económicas. Porque un bebé, aunque no trabaje ni nada, tiene necesidades económicas. Necesita comer, necesita vestirse, necesita pagar materiales escolares cuando ya va a la escuelita. Necesita pagar un sinfín de cosas, ¿verdad? Ahí están los papás para cubrir esos gastos. Cuando los papás no están juntos, pues existe algo que se llama manutención. Que si yo, por ejemplo, soy la mujer y estoy con el bebé, o la bebé, o el hijo, o la hija, pues el papá me pasa a mí un dinerito para, de alguna manera, hacerse cargo y responsable de su hijo también y de los gastos que conlleva su hijo. No veo lógico que alguien esté pidiendo 50.000 dólares mensuales para criar al hijo. El hijo no gasta eso. No hay que confundir, como digo, que la manutención es para el bebé, no para financiar la vida de la mamá. Que si de la manutención la mamá puede ayudarse un poquito en casa, porque, claro, obviamente también hay que cubrir esos gastos, pues fantástico. Pero no es para que la mamá se compre un Lamborghini. No es para que la mamá se pegue unas vacaciones en Panamá de un mes a todo pagado. No es para eso. Y veo que hay muchas mujeres, últimamente en los medios, pidiendo unas manutenciones. Esta, por ejemplo, 50.000 dólares mensual. ¿Se nos ha ido la cabeza o qué? Yo lo digo, claro, a mí me da igual. Eso es de ser una chapeadora, te lo digo en serio. Lo siento que lo diga, pero es la realidad. Es que las cosas por su nombre. No olvides compartir, darle like y suscribirte. Cuídate mucho. Bendiciones y éxito.